Irremediablemente de amor Por esas calles te veo pasar Y salgo por la herida cuando me acuerdo Que una inconsciencia mía te hizo alejar Inevitablemente poquito tiempo Para que vuelvas algo voy a inventar Y cuando decidamos volver al ruedo Ya nadie va a poder nos desenredar Decididamente te amo locamente Porque francamente sufro si no estás Te amo con locura y no quedas dudas Con esa aventura quiero continuar Demorientemente, peligrosamente Y encendidamente no quiero gritar Inudablemente te tengo en la mente Y difícilmente te podré olvidar Innecesariamente perdí tus besos Y me llené de penas el corazón Nosotros las personas tenemos eso Y lo que ayer ganamos perdemos hoy Son cosas de la mente las que te canto Con mezcla de ternura y de pasión Y que posiblemente por tus encantos Eternamente vivan en mi ilusión Decididamente te amo locamente Porque francamente sufro si no estás Te amo con locura y no quedas dudas Con esa aventura quiero continuar Demorientemente, peligrosamente Y encendidamente no quiero gritar Indudablemente te tengo en la mente Y difícilmente te podré olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!